Atención porque una excelente propuesta para este domingo a las 20. Se viene buen teatro a beneficio. Estamos con Ana Orlando del Museo del Juguete y Goyo Ardito, uno de los actores de esta obra, La Tía de Carlos. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, buenos días. Felicitaciones. Muchas gracias. Son representativos de los periodistas andilenses. Gracias, chicos. Bueno, contanos, Ana, ¿cómo fue la propuesta? La propuesta es que en Tandil, por suerte, tenemos el Grupo Valorarte, que él forma parte, con Cris Carone como directora, que todos los años nos ofrecen la oportunidad de dar una obra a beneficio de nuestro gran sueño, el Museo del Juguete, que se va cumpliendo de a poco. Y este año proponen una obra que he estado viendo, es de Sopilante. ¿Ah, ya estuviste viendo? La estuve siguiendo. Ah, a ver, voy yo contando. Sí, la estrenamos el domingo pasado, justamente en el Teatro de la Compraternidad, en la sala llena, así que muy contentos. Una comedia de enredos para todo público y, bueno... Es lo que más gusta, la comedia de enredos. Es una obra divertida y que la pueda ver toda la familia. Y, bueno, para nosotros doble satisfacción de actuar, por un lado, que es nuestra pasión, y poder colaborar, en este caso, con una institución. A ver, contanos un poquito de la obra para ver... Y muy poquito, pero así la van a ver. Es una obra de Brandon Thomas, que es un autor inglés de 1890 y pico. Aquí se estrenó en el año 50. Está adaptada, obviamente. Es una obra que la instalamos en el año 70, con música, vestuario de esa época. Es muy divertida, realmente, esto que hablábamos de los enredos, mucha entrada, mucha salida. Yo soy el padre de uno de los jóvenes hippies de ese momento. Y, bueno, estamos todos esperando la llegada de una tía que viene de Brasil. Y no les cuento más. ¡Oh, Brasil! ¡Oh, Brasil! ¡Oh, Brasil! ¡Qué lindo, Brasil! Claro, llega con todo... Sí, sí, muy divertido. Muy divertida. Bueno, ¿va a ser esto a qué hora? Eso va a ser este domingo, a las 20 horas. La entrada cuesta 150, comprándola antes, que uno de ellos es Verardi Viajes, que ofrece ahí, y si no cualquiera de las integrantes de la Comisión del Museo del Juguete. Y antes de la función va a ser 180. Muy bien. Nosotros agradecemos infinitamente esta colaboración, porque el sueño de a poquito se va haciendo realidad. Ya el vagón de ferrocarril allá en Avenida del Valle y Alem está marchando. El otro día sacamos fotos del interior. Durlock nos regaló todas las planchas para cubrir el vagón, la mandó con un camión y la hizo colocar. Nosotros creemos que... ¿De regalo? De regalo, sí. De regalo, fue increíble. Ah, ¿cómo se llama el tegorazo? La empresa Durlock. Durlock, bueno. Sí, sí, sí. Y además, en este momento estamos con lo que daría... Ponerle el moñito a la entrada del museo, que como es un vagón, debe tener una rampa y una escalera. Bien, falta eso. Falta eso. Estamos buscando sponsors o gente de buena voluntad, aunque sea quedó en un escalón de la escalera. Claro. O un pedacito. O alguien que en memoria de algún ser querido quiera donar eso, tiene la posibilidad de ponerle una placa. Bueno, vamos entonces por la rampa y la escalera. Y la escalera. Ahí está. Y el domingo a disfrutar de esta excelente propuesta. Y juntos haremos más. Totalmente. Ya te comprometo para el año que viene, ¿eh? Allí estaremos. Ahora no te pierdes. ¿Qué puede hacer de la tía que viene de Brasil? Después viene de Brasil. Disfrutamos mucho sobre el escenario, así que va a ser un placer. Y lo hacen con amor. Eso es lo fundamental. Qué maravilla. Que en el caso nuestro es una relación bastante intenta la que tenemos porque son varios años. Pero yo sigo la trayectoria de este grupo y es maravilloso. Porque colaboran con instituciones que están necesitando y que a veces de otra forma no encuentran. Qué linda la vida que te da esas posibilidades. Exactamente. De hacer lo que te gusta, que a lo mejor lo tenías guardado. Ser solidaria. De eso se trata. Hacés teatro y estás colaborando. Ya tenemos ocho funciones programadas de aquí a fin de año. Por ejemplo, a pedido de instituciones, de ONG y demás. Felicitaciones en tu nombre, Goyo, a todos los integrantes de este lenguaje de disfrutar. Domingo, ve a las 20 horas en el Teatro de la Confraternizante. Exactamente. Chicos, muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias.